Tienen bastantes verduras, una fila de tomates, una fila de sandías, cebolla perla, cebolla paiteña, pimiento, naranjas, papas. Bueno amigos, voy a entregar huevos y azúcar. Dios, ¿a dónde estoy yendo? Ay, pinche perro, a ver, veamos, no, 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 no es un perrito, me quieren morder. ¡Ya! ¡Táquese! ¡Táquese! Lo bueno, no más si me muerde ahí. Gabriela, y bueno amigos, salgamos de aquí. Jajaja, perros de mierda. Cállese, veamos si apagando la moto. Cállese, no, bajémoslo. Hola, pelito. No, sí, parece que con la moto apagada se tranquilizan. Parece. Porque hay algunos perros que cuando te detienen, automáticamente te dejan de ladrar. Pero como pudimos comprobar esos perritos de aquí, no. Esto sí me detuvo y me siguieron ladra y ladra los perros del mundo. Jajaja. Los militares. Creo que con ese tractor fumigan las calles. Sí, amiguiños, creo que con esas cosas fumigan la calle. Unos momentos después. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Un viejo. Amigos, de esas son las calles del centro en el toque de queda. Vacía. ¡SUSCRIBETE! ¿A dónde me llevas esta cosa? ¡Uf! ¡Y este huecaso! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Segundo control amiguitos. A ver qué pasa. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Perdón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perros de mierda! ¡Bueno, buen físico de los perritos! 20 minutos después ¡Ahhh! 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 ¿A dónde rayos voy? ¡Muy amigos! Creo que tengo que ir a la punta del cerro. ¡Oye! Pero buena vista desde aquí. ¡Ahhh! Se ve todo aquí. ¡Espero no me asalten! ¡O algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro perro! ¡Uh! ¡Otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me siguen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay amigos! Aquí ya se hizo la tierra. ¡Ay! 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 ¡Me pagaron 2,86 de esta ruta! ¡Ja, ja! Voy a bajar con la moto apagada. ¡Experimentemos de ver si así me ladran los perros o no! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí vamos! ¡Suave! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy me ladro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos suave! ¡Sí, descartado la teoría de que por el... ...por el sonido ladra! ¡Ja, ja, ja! ...y está con la moto apagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.